Después de 13 años y gracias a las permanentes gestiones del Gobierno del Estado y de los fideicomisos de turismo estatal y de La Paz, reactivarán la ruta Los Ángeles-La Paz-Los Ángeles a través de Alaska Airlines a partir del 20 de noviembre del presente año, con una frecuencia de dos días a la semana, miércoles y sábados, así lo informó Maribel Collin Sánchez, secretaria de Turismo y Economía de Baja California Sur. Al respecto, señaló que directivos de la aerolínea informaron que a partir de enero del 2025, la frecuencia se incrementará a tres días a la semana, viernes, sábados y domingos, manteniéndose así durante todo el año. Nos complace anunciar que después de las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, que encabece el profesor Víctor Castro Cosío, a través de la CETUE, FITUPAS, FITUES, se reactivará a partir del mes de noviembre de este año la conexión aérea entre La Paz y Los Ángeles con Alaska Airlines, lo cual fortalecerá la recepción de turistas internacionales que llegan por vía aérea a la entidad. Maribel Collins detalló que conectar a La Paz con Los Ángeles es un importante paso internacional al aeropuerto del destino, el cual durante los primeros cinco meses del 2024 registró 233,500 pasajeros, 9.6% más que la cifra recibida en el mismo periodo del 2023. Tras esta apertura de ruta, el aeropuerto contará con 10 destinos, 9 nacionales y uno internacional operados por seis aerolíneas.